Vamos ahora con un hombre en la Florida que mató a su esposa y luego se quitó la vida. Sucedió frente a la casa que van a ver cuando los agentes llegaron para verificar el estado de varios niños después de recibir reportes de que no habían ido a la escuela durante varios días. Los oficiales se encontraron con el hombre afuera de la vivienda en actitud sospechosa y cuando procedieron a revisarlo sacó una pistola y se disparó en la cabeza. En el interior de la casa encontraron el cadáver de su esposa y a sus cuatro niños ilesos, obviamente traumatizados por la situación. A raíz de que el reguetonero Osuna admitiera su participación en un video sexual que él mismo calificó como errores del pasado, su mánager...